Una enfermedad que afecta las cosechas de banano está llegando a Latinoamérica, la principal región exportadora de la fruta. La plaga se ha detectado en Asia y otras regiones y este mes fue confirmada en Colombia, uno de los principales exportadores en Latinoamérica. El país declaró estado de emergencia. Hasta ahora, el hongo ha sido detectado en seis fincas en Colombia. Todas están ubicadas en La Guajira, una provincia cerca de la frontera con Venezuela. En este momento nosotros tenemos cerca de 50 mil hectáreas sembradas y aquí en La Guajira, donde estamos en este momento, estamos atendiendo erradicación en aproximadamente 175 hectáreas. De manera que está muy contenido a seis predios que estamos atendiendo desde el mismo momento, pero eso no quiere decir que debamos dejar de lado el riesgo que implica vigilar el resto del área. Las autoridades insisten en que el área afectada es realmente pequeña, de 490 acres, y no está perjudicando las exportaciones. Pero se están tomando medidas de precaución para evitar la propagación del hongo. En La Guajira, las autoridades han desarraigado plantas en lugares donde la enfermedad fue detectada y han cubierto el suelo con láminas de plástico a fin de dejarlo a temperaturas en que el hongo no pueda contagiarse. Plantas saludables a un radio de 20 metros de la zona afectada también son arrancadas como medida de prevención. El hongo se traslada a bordo de ínfimas partículas de tierra que se adhieren a neumáticos de camiones, equipos agrícolas y el calzado del agricultor. Entonces, Colombia ha instalado controles sanitarios a la entrada de las plantaciones y establecido puestos viales donde camiones de carga son desinfectados por obreros en trajes herméticos y botas de goma. El mercado mundial depende de un solo tipo de banano, el Cavendish, conocido por su durabilidad durante el transporte. Durante años, los expertos han advertido que las grandes corporaciones deberían encontrar nuevas variedades de banano. Los expertos en el mercado dicen que eso es prueba de que la comercialización del Cavendish está llegando a su fin, aunque hay tiempo suficiente para encontrar alternativas.